Ahí estamos viendo imágenes del partido que se disputaba este pasado sábado en el pabellón del barrio de los Pintores entre el Club Aloncesto Villarroledo y el Matonas Teneriza. Al final victoria para los hombres de Boris Balibrea por 84-79, 5 puntos de diferencia con respecto al colista que evidentemente Villarroledo demostró que va a ser un equipo que va a mejorar ostensiblemente debido a los últimos refuerzos y que sin duda alguna va a subir puestos en la tabla de clasificación y que no se va a quedar con ese 0 de victorias en el casillero porque repetimos se ha reforzado bien. Además otros jugadores que empezaron la temporada francamente mal para el conjunto tinerfeño pues se han mejorado bastante y por lo tanto como decíamos no va a ser ese equipo fácil que ha venido siendo al inicio de temporada sobre todo con el irlandés Tongor que bueno pues estuvo realmente acertado en el partido ante el conjunto villarroledense sobre todo en la segunda mitad quizá menos estuvo Gana Endiaye que bueno pues demostró que es un portento físico que es un jugador que va a intimidar muchísimo debajo de los aros pero que también pues quizá le falta algo de mano pero sin duda va a ser un jugador importantísimo para el conjunto canario. Un club baloncesto villarroledo que necesitaba la victoria y es que ya saben había perdido tres partidos consecutivos ante el Real Madrid, ante el Euroconsult Alcobendas y ante el Global Caja Quintana Air sobre todo en estos dos últimos partidos notó y mucho la ausencia del pibol senegalés Mouhamadou Diop afortunadamente en el partido del sábado ante Tenerife volvió al jugador senegalés y eso la verdad es que se notó y mucho para el conjunto de Boris Balibria como decíamos en la aportación de puntos y por supuesto también en la intimidación debajo de los aros y como no en los rebotos. Partidazo de nuevo de Mouhamadou Diop y qué bueno que viniste, qué bueno que volviste Mouhamadou Diop. Un club baloncesto villarroledo que empezó francamente bien el partido como decíamos se jugaba mucho, había perdido tres partidos de forma consecutiva y necesitaba ganar porque si no lo contrario era de nuevo meterse en el pozo de los puestos de abajo de la tabla de clasificación de una liga eva que está tremendamente igualada y que hasta final de temporada pues no va a dejar las cosas claras ni por arriba ni por supuesto tampoco por abajo y además una competición que ha demostrado que va a ser tremendamente igualada. Por eso el club baloncesto villarroledo salió tremendamente mentalizado, había jugado, había entrenado francamente bien durante toda la semana, necesitaba esa victoria y al final la consiguió. Se marchó muy pronto en el marcador llegando a ponerse un 20-13 a favor, siete puntos de diferencia con respecto al McDonald's a Tenerife un último tiro libre final de los canarios pues dejaba el marcador de ese primer cuarto en 20-14 con un jugador como Henry Wilkins tremendamente inspirado en ese primer cuarto. El problema para Wilkins, el inglés que a posteriori sería el mejor jugador del partido y el mejor jugador por supuesto del club baloncesto villarroledo es que se cargaría muy pronto de faltas personales, tres faltas personales en esa primera mitad que le impidieron quizá defender bueno pues al 100% como podía haber defendido con menos personales sin embargo en ataque estuvo realmente magistral Henry Wilkins, ese jugador que la afición del club baloncesto villarroledo quiere y pretende de aquí a final de temporada, por fin hemos tenido la oportunidad de verlo y la verdad es que cuando se ponga en forma va a ser un jugador importantísimo para Boris Valibrea como este siempre ha venido diciendo y defendiendo desde el principio de temporada. Acababa ese primer cuarto con 20-14 y la verdad es que el inicio del segundo cuarto fue francamente bueno para el equipo villarroledense y llegó a ponerse con un 35-18 nada más y nada menos que 17 puntos de diferencia. Ese fue la inflexión, el punto de inflexión del partido porque el conjunto visitante se puso a defender mejor y a atacar mejor sobre todo en los lanzamientos desde la línea exterior donde estuvieron realmente magistrales sobre todo por mediación de José Iván Rodríguez que hizo un partido espectacular y que fue el mejor jugador de los visitantes muy bien secundado por el último fichaje por Michael Thomas Ward, el irlandés. de 35-18 pues se pasó finalmente al 39-33 de 17 puntos de diferencia para los manchegos acababa esa primera mitad con tan solo 6 puntos para los mismos mejoró como decíamos el equipo de Tenerife notablemente en este segundo cuarto sobre todo en el tramo final del segundo cuarto porque como decíamos habían llegado a estar hasta 17 puntos en contra por lo tanto se demostraba que el conjunto de Tenerife iba a ser un equipo tremendamente complicado para el tercer y el último cuarto y lo fue y la verdad es que puso en muchos aprietos al conjunto villarroledense en el tercer cuarto incluso llegaron a vencer de 3 puntos de diferencia 20-23 acababan ese cuarto y ese tercer cuarto con 59-56 tan solo 3 puntos de diferencia para el club baloncesto villarroledo que como decíamos había tirado por la borda 17 puntos de diferencia por lo tanto las espadas estaban en todo lo alto de cara al último cuarto un último cuarto que llegó a estar igualado con empate a 61 fue sin duda alguna el mejor marcador para el conjunto de Tenerife afortunadamente el club baloncesto villarroledo volvió a apretar en defensa y sobre todo pues se mostró magistral en ataque sobre todo y fundamentalmente por mediación del inglés Harry Wilkis que estuvo como decíamos inconmensurable con algún tiro de 3 que fue fundamental para la victoria del equipo villarroledense y como no muy bien secundado por Muhammadun Diop que volvió a demostrar que sin aun estar todavía al 100% de sus condiciones físicas pues es un jugador importantísimo para el equipo de Boris en la librea en la intimidación, en los rebotes, en los puntos en definitiva en muchas cuestiones es fundamental Muhammadun Diop y por ello es uno de los jugadores más queridos del club baloncesto villarroledo en ese tramo final evidentemente Tenerife tenía que acortar diferencias lo hizo cometiendo faltas personales intentando el fallo de los villarroledenses pero ahí se encontraron con un Harry Wilkis que tuvo unos porcentajes extraordinarios en los lanzamientos de tiros libres y que estuvo pues como decíamos fenomenal sin duda el jugador del partido se llama Henry Wilkis con 27 puntos y con 34 de valoración como decíamos muy bien secundado por el senegalés Muhammadun Diop consiguió 20 puntos en los casi 27 minutos que disputó y además tuvo un 30 de valoración tuvo un 67% en los lanzamientos de tiros libres un 62% en los lanzamientos de campo y por otra parte también como decíamos antes importantísimo en los rebotes con un total de 11, 7 defensivos y 4 en ataque por lo tanto bueno pues sin duda alguna fueron los dos mejores jugadores de este club baloncesto villarroledo destacando también el buen encuentro que realizaba en la jornada de ayer de nuevo David Yofresa siendo sin duda alguna el canalizador del juego del club baloncesto villarroledo 9 puntos también para Yago Estevez que no estuvo al nivel de otros partidos pero que también evidentemente con sus 22 minutos o sus 9 puntos y concretamente sus tres rebotes contribuyó a esa victoria importantísima del club baloncesto villarroledo y hubo momentos del encuentro también decisivos de Miguel Molina que bueno pues hizo canastas realmente espectaculares y además algún que otro robo de balón que supuso que el club baloncesto villarroledo cuando peor lo estaba pasando pues consiguiera ponerse muy cerca de la victoria por parte del conjunto del McDonald's de Tenerife sin duda alguna al mejor José Iván Rodríguez Cabrera 21 puntos en los 35 minutos que disputó y otro jugador también extraordinario como decíamos antes uno de los últimos fichajes Michael Thomas Word con 18 puntos 17 puntos también para otro de los mejores jugadores de la Liga EVA estamos hablando de Nacho Díaz pues a pesar de las dificultades y a pesar de que el club baloncesto villarroledo tuvo que sufrir mucho para conseguir esa victoria pues una victoria importantísima que deja al tu despensa punto con agrícola club baloncesto villarroledo en la octava posición de la clasificación con cuatro victorias y cinco derrotas 664 puntos a favor y 649 en contra el próximo partido ya será concretamente el 11 de enero será en domingo cuando juegue el club baloncesto villarroledo y lo hará nada más y nada menos que ante el 20 móvil estudiantes el segundo clasificado de la tabla después del Real Madrid aunque eso sí con un partido menos que los madridistas resaltar también de esta última jornada la importantísima victoria del Albacete Basket ante el Basket Azuqueca por 52 a 80 la victoria del Real Madrid ante el Náutico de Tenerife por 72 a 77 en el partido de la jornada y sin duda la sorprendente derrota de Alcázar ante Euroconsul Alcobendas por 63 a 86 nada más y nada menos que 23 puntos de diferencia pues ahora vacaciones navideñas para el club baloncesto villarroledo muy bien enganadas muy bien merecidas y como decíamos ya para preparar el día 11 de enero a las 12 y cuarto de la mañana el partido ante el conjunto del 20 móvil estudiantes el club baloncesto villarroledo que está también estudiando la posibilidad de poder fretar un autobús para que los seguidores villarrobleenses animen a su equipo en tierras madrileñas por lo tanto gran victoria del club baloncesto villarroledo ahora vacaciones de navidad y después esperar al 20 móvil estudiantes ¡Gracias!